Palabra, palabra, palabra. Es momento que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en el oeste. Nuestras calles con alma de pueblo. Saber más sobre las políticas públicas. Ahí donde vivís. Por eso, entrevistas en Atardeceres. 21 grados, 8 décimas, la temperatura 19. 3 minutitos de esta tarde de viernes 1 de diciembre. Nos hemos comunicado con Sandra Ragio. Ella es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Y queremos hablar de muchos temas. Primero las saludamos. Sandra, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por este ratito. Creo que todavía estás en encuentro, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy acá en Chapalmar, mirando el mar. Mirando como los chicos andando de vuelta por ahí. Bien. Están ahora haciendo presentaciones. Bueno, la verdad que sí. Y queríamos hablar, para todo lo que están escuchando, Sandra y toda la Comisión Provincial por la Memoria, es parte de varios encuentros. Tuve la oportunidad de vivirlo la semana pasada. Y voy a nombrar, Sandra, para que empecemos a charlar, el noveno encuentro de familiares víctimas de la violencia y torturas estatales. También el séptimo encuentro de organizaciones y espacios de memoria. Y, por supuesto, el 22 encuentros de jóvenes y memoria. Sandra, es un montón. Un montón, sí. ¿Por dónde arrancamos? Para comentar un poquito a la gente de cada uno, un cachito, para que se sepa un poco más. Bueno, nosotros como comisión, desde hace, bueno, todos esos años que decís, 22 años, hacemos acá el Complejo Turístico de Tepalmoral, por lo cual es impresionante, el turismo social, hacemos el Encuentro de Jóvenes y Semoria, que es un programa que convoca a un trabajo durante todo el año. O sea, no es solamente este encuentro, sino un trabajo de todo el año, que concluye acá, porque ellos vienen a presentar la conclusión de nuestro trabajo de investigación. Sí. Y, a ver, que me voy, que están viendo como un megáfono. Están a pleno, sí, sí, sí. Se escucha. Sí, sí. Y, bueno, y digo, la continuación de este proceso de hoy nuclear y se llenó joven, y en su momento empezamos con 350 jóvenes, digamos. Sí, sí. Y en el marco también de este encuentro de Jóvenes y Memoria, hemos, desde hace varios años, convocado a otros actores y llamas a la nacional, y uno de ellos son los familiares de víctimas de emergencia estatal y tortura, que nosotros hemos contactado con, ya desde el 2005, que estamos monitoreando los lugares del cierre en la provincia donde se están luchando contra la tortura, y desde el año 2019 hemos sido reconocidos mecanismos de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, como nosotros conseguimos tanto las políticas de memoria, donde centralmente creemos que los protagonistas de estas políticas tienen que ser las nuevas generaciones, los destinatarios también pensamos lo mismo con organizaciones de familiares víctimas, pero creemos que tienen que ser un acto importante, que nosotros nos representamos públicamente, nos acompañamos y luchamos y denunciamos las violaciones de los derechos humanos que les ocurran, sino que tienen que ser fundamentales, que se tienen que organizar, que tienen que tener una propia visibilidad, que tienen que demandar por sus derechos violados, y también reclamar las reformas estructurales para que eso nos pase y el acompañamiento del Estado. Y también hacemos un encuentro nacional de sitios de memoria y organizaciones que trabajan las temáticas de memoria, también para encontrarnos, para discutir, para contar lo que estamos haciendo, para analizar cada una de las coyunturas. El encuentro de Chile empezó durante el matrimonio, con una necesidad de agrultinar, de pensar el momento político que está viviendo, y bueno, seguir manteniendo durante todos estos años, y lo seguiremos manteniendo porque eso es un espacio muy fructífero, un intercambio, digamos. A nosotros nos parece que el encuentro, que la trama social, que lo horizontal, que la participación, que el debate, son fundamentales en los procesos de consolidación de la democracia y de profundización de esta democracia, mirando la realidad bien de frente, viendo lo que pasa, las reglas que todavía están pendientes, eso, digamos, que no solamente la democracia es mantener la institución escondida, sino sobre todo mantener una trama social activa, participativa, deliberativa, que esté ahí consolidando también la democracia de abajo hacia arriba, con todos los desafíos que enfrentamos en este momento. Sí, que se vienen bastantes complicados. Sandra, ¿cuántos pibes en el encuentro número 22 de Jóvenes y Memoria participan porque están terminando ahora la décima tanda, ¿no? Sí, la décima tanda, la final. Hoy ya terminamos, estamos preparando el último cierre, y viendo las últimas producciones, y en total pasaron 18.000 de chicos con sus profesores, digamos, y coordinadores. ¿Provincia de Buenos Aires nada más? Provincia de Buenos Aires, sí, bueno, hubo 350 grandes ciudades de Buenos Aires y algunos grupos de algunas provincias, pero el núcleo más sumeroso es el de la provincia de Buenos Aires. Qué bárbaro, ¿eh? Se sobrepasó la pandemia y la comisión volvió a chapa y con hoteles que se pudieron renovar desde el turismo social, ¿no? Están mejores, ¿no? ¿Sandra? ¿Se cortó? Hola, hola. Ah, perdón. La escucho. No, te decía que los hoteles están muy bien, se pudieron ir arreglando a comparación de años anteriores que estaban bastante abandonados. La verdad es que ahora los pibes la están pasando con mejor calidad ahí, ¿no? No, sí, es impresionante. La verdad, la inversión que se ha hecho en la recuperación de los hoteles es muy importante y uno de los elementos a través de la gestión del último obvio, ¿no? La verdad que el Ministerio del Turismo en este trabajo. Muy importante que pensamos, nosotros de 22 años que veníamos acá, que venimos acá, y nunca pensamos que esa inversión iba a llegar. Estaban un poco relacionados a que, bueno, a que había un mantenimiento precario para que todo siguiera funcionando. Pero, por ejemplo, yo tenía un hotel 6 que estuvo cerrado durante 22 años. Ahí está realmente el busco del hotel. Y se está... Tienen unos ascensores para tener la accesibilidad, y se han reposado todos los baños y las habitaciones así que la verdad es que nos da mucha pena. Esperemos que la motosierra no pase por acá, pero no dudamos. Se va a seguir tratando de pedir, como lo vienen haciendo desde la Comisión todos los años, y van a convocar a los pibes, como siempre, ¿no? Eso no hay ninguna duda. No, eso está descontado, que vamos a convocar a los pibes, como en memoria sigue, como siguió durante la pandemia, lo hicimos todo el cual, lo hicimos varios años, lo hicimos juntarnos. No, sí, por supuesto, a favor, en memoria sigue. Bueno, sí, seguiremos con el programa, lo tendremos que ver y lucharemos para volver a estar acá, no solo por este encuentro, sino porque también tienen que disputar el uso de este lugar, digamos, en algún momento, que parece que va a ser la ministra de Seguridad de este gobierno, que nos quiso dar a la gendarmería. Espero que nos sigan con esta idea. Pero bueno. Bueno, vuelve, Sandra, y quiero preguntarte sobre las condenas que se conocieron sobre el caso de Rafael Nahuel, del asesinato por la espalda a Rafael Nahuel, y vuelve, va a ser ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. O sea, con esa lógica, ¿no? Con esa lógica, la lógica que... Con esa lógica, porque no ha revisado nada, no ha revisado nada, nada. Ni Chocobar, ni Nahuel, ni Santiago, o sea, no, la verdad es que ya no ha revisado nada, me parece que todo lo que hizo fue muy bien. Así que, bueno, realmente muy preocupados por la situación actual, por lo que pasa a nivel nacional. Y bueno, pero acá retomando fuerza, porque acá hay mucha fuerza, mucha convicción de que vamos a poder asumir este desafío que tenemos como sociedad, pero en momentos difíciles también para los que hacemos política de derechos humanos en memoria, porque, bueno, vamos a tener una vicepresidenta, me cuesta agradecirlas, que es negacionista y que es una organización de los represores, entonces, de la chiquita, entonces, la verdad que es muy difícil, pero bueno, hay que seguir más que nunca, ¿no? Sí, de acuerdo. Y estos 18.000 clubes son unas formas de, es una trama importante para sostener lo que hemos hecho, ¿no? Y seguir trabajando. Sí, estaba pensando en apellidos como, qué sé yo, un nazi en la Procuraduría de la Justicia, que va a arrancar y sale la DAIA a decir que, bueno, sí, era nazi, pero se disculpó hace 20 años, fue funcionario de Menem también, y después tenemos también a Bussi, ¿no? Que también es... Tenemos, digo, la situación de todo el campo nacional, popular, y los que trabajan y militan los derechos humanos, parece ser que con Patricia Burrich y este tipo de personajes, hasta lo que ha hecho Villaruel, la próxima vicepresidenta, va a ser de juntarse para poder resistir, me imagino yo, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, obviamente, por suerte, no gobiernan las provincias, todas las provincias, cuando no la gobiernan, no votan, no contienen municipios, o sea, me parece que también hay... Pero tenemos que pensar que, bueno, tiene una parte, de alguna manera, del gobierno de nuestro país, pues son un país federal, y ahora que discutimos también desde ese lugar, digamos, ¿no? Desde el lugar donde estamos, seguir defendiendo lo que defendemos, digamos, ¿no? Que es tratar la democracia con perspectiva de derechos, porque es muy difícil intentarlo desde otro lugar, ¿no? Pero estar en el mercado es como casi la niña sencilla de democracia, ¿no? Sí, sí, sí. Y cada cual se arregla lo suyo yendo al mercado, o sea, ¿para qué estará en Estado? Que es la idea que tienen, ¿no? Seguro. Y que se quede afuera, se queda afuera. Sí, lo que hay que tratar de recuperar estos niveles también de pobreza que hay hoy, y hay que tratar de recuperar, y parece que eso en la agenda tampoco está, ¿no? Ahora. No, no, tampoco está, no. Además, prometen que va a ser peor. Sí, que hay que aguantar seis meses, ¿no? Me hace aclarar. Hay que aguantar. Sandra, ya lo sabemos, ya, ¿no? Ya nos han prometido aguantar, que hay que aguantar, que ya llegue, que hay que aguantar, que ya llegue, porque hay años, décadas de destrucción con esta loja. Sí, tal cual. Nada, para terminar, primero ver si, cuáles son las redes sociales de la Comisión de Jóvenes y Memoria para que la gente que también hoy a través de la radio de FM en Tránsito se va enterando, porque viste que siempre hay gente de hace 22 años que se hace esta locura hermosa que es Jóvenes y Memoria a todos los pibes que viajan, 18.000 este año, pero siempre hay gente que se va enterando, viste, está bueno que se vayan a meter a la página de la Comisión Provincial por la Memoria de Jóvenes y Memoria para ir sabiendo un poquito más dónde lo pueden hacer. Sí, bueno, en la página web, por supuesto, que es la Comisión Provincial por la Memoria, que es Comisión por la Memoria, por favor, que ahí está, pueden buscar Jóvenes y Memoria, buscar el Google Jóvenes y Memoria va a salir a la página, y después en Instagram está el Instagram de la Comisión por la Memoria, que es CPM en la Memoria, digamos, y también tenemos nuestro Facebook y también tenemos Twitter y ahí estamos siempre difundiendo contenidos y sí, lamentablemente, se entera todo el país de que un pibe intentó robar un celular a alguien en una cámara de vigilancia de eso se entera todo el país, pero el Jóvenes y Memoria son noticias que parece que no son interesantes de dar o por alguna manera por la intención todo lo que se obtiene en los medios hegemónicos, sobre todo en relación a la juventud. Y que tanta juventud esté armando un proyecto todo el año para poder hablar de los derechos humanos de ayer y de hoy y poder expresarse de diferentes maneras porque lo hacen a través del arte, la radio abierta, y una obra de teatro, es impresionante. ¿Sandra? Te quiero recuperar, Sandra. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hola. Ahí va. Ahí volviste. Va pasando la gente. Ahí volviste, perfecto. No, decía que lo importante es que todos los pibes y pibas que trabajan todo el año vayan a mostrar en diferentes formatos los derechos humanos de ayer, de hoy, de hablar de todos estos temas que están lindos, cómo lo hacen. No, es impresionante. Además, esa cosa también de que son los pibes los que te cuentan, los que investigan, los que dicen, los que denuncian, no, no es acá, que vienen acá, calladitos hasta que nosotros le bajemos línea tres días, sino todo lo contrario. Viven, producción, la producción nos van trayendo a diferentes temas que son parte de su preocupación y los sitúan en su territorio, en su lugar, con su barrio, con sus vecinos, y eso es lo más importante, que no estamos hablando por hablar y hablando de costos generales, sino que estamos hablando de cosas bien concretas que pasan y es lo que ellos registran. que pasan y que pasaron, ¿no? Sí, sí, tal cual. Gracias, Sandra, por este ratito en el medio de la última tanda de Jóvenes y Memoria, por el laburo cotidiano en la Comisión Provincial por la Memoria, toda la gente que es parte de la comisión, y nada, volveremos a charlar el año que viene para ver cómo sigan avanzando los diferentes proyectos que se vienen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir eso, que es muy importante que lo hagan, así que les agradecemos muchísimo y siempre es suficiente hablar con ustedes. Un abrazo, un abrazo muy grande. Un abrazo grande a vos. Chau, chau. Sandra Ragio, es la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, ha charlado aquí de todos los encuentros que se hacen en Chapadmalal, pero todos los que trabajan en el año, la verdad, impresionante, de verdad, para que se metan en las redes sociales que ha dejado por aquí, así que nada, volvemos enseguida porque hay mucho más hasta las 8 de la noche. En Tránsito. En Tránsito.